Amigos, ¿qué tal? Continuamos llevándoles toda la información deportiva a través de este, su programa Mi Valle. Hemos venido a visitar aquí a nuestro amigo Mario para que nos dé información. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí, mire, qué bueno que vinieron a entrevistarnos, pero pues estamos en el comentario del cuadrangular que tuvimos de los Bajo Onces. Unas buenas jugadas con estos muchachitos las van a ver, la premiación también. Pedimos a los padres que apoyen mucho a sus niños, que apoyen a los chavalitos, porque vimos que había muchos padres que faltaron. Brillaron por su ausencia. Oye, eso es lo que pasa siempre. Los papás siempre andan, tengo alguna otra cosa que hacer. Pero recuerden que es bien importante apoyar a los niños en esta edad en que están aprendiendo para que sean unas buenas personas y responsables en el futuro. Además, el ejercicio les hace más fuerte, les hace más sanos. No, no, no. Eso es muy importante, que hagan su ejercicio, que hagan lo que les gusta, que salgan unos cracks, porque son unos cracks. Y es que así debe de ser. Los jóvenes tienen que empezar desde pequeños, desde niños, ya cuando son más jóvenes, luego ya cuando son adultos, para que lleguen a realizar sus sueños. Muchos de los niños quieren ser un Messi, quieren ser un cristiano, quieren ser un chicharito. Sí, por lo regular, siempre tienen sus ídolos. Exacto. Entonces, pues hay que apoyarlo a los papás. Y platícanos, ¿cómo estuvo este? ¿Fue un cuadrangular? ¿Fue un torneo? ¿Qué fue? Es un cuadrangular que le estamos haciendo de diferentes categorías. En esta vez hicimos la de los 2005, que son 11 años. Son ya chavalitos que están ya muy fogueaditos, los van a ver en sus jugadas que hacen. También participaron los mejores equipos que son más participativos, dijéramos, tanto en la liga, cualquier actividad que tengamos. Siempre participan lo que es Juventus, Mendota, Espumitas de Mendota, Herencia de Choloscuincles y el equipo de San Juan. Bueno, pues ya saben, hay que apoyar a los muchachos. Ahora, si la gente de los papás que están mirando en estos momentos, los niños que están mirando, vamos a ver las escenas de este torneo. Pero si alguien tiene ganas de más información, de inscribir a los niños, ¿cómo le hacen? ¿A qué número llaman? Pues hagan el favor de echarme una llamadita al 283-3156 y al 213-5348. Perfecto. Entonces, este cuadrangular, todos estos eventos están dentro del aniversario, ¿verdad? Sí, es que celebramos el quinto aniversario de la liga y, pues como les dije anteriormente, es motivacional para los niños. Exactamente. Bueno, ahí está el número que aparece en pantalla. Llame en estos momentos, pida más información. No deje que los niños estén ahí nada más jugando juegos de video. Hágalos que jueguen juegos de verdad y para eso tenemos a personas como Mario que se preocupa por los niños. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo todo esto, ayudando a los niños? Desde que inició la liga, tenemos los cinco años ya. ¡Qué padre! Fíjese, eso es lo bonito cuando se busca que los niños avancen en su vida en esta manera, en el deporte. Bueno, pues algo más que nos quieras agregar porque vamos a mirar ahora el juego y además la ceremonia, la entrega de los premios. Vean eso, estuvo muy bonito. Les vuelvo a insistir, la participación de los padres es importante para ellos. Eso les ayuda muchísimo. El coach solo no puede hacer las cosas. Vean la herencia de Cholos, vemos allí que el coach está solo, no hay padres con los niños. Vemos Pumitas de Mendota, tienen un apoyo muy, muy bueno de los padres y motiva mucho a los niños. Observen nomás cuando está la premiación, la algarabía que arman, los Juventus también, los ayudan mucho los padres. Tienen mucha participación. Es un ejemplo, no vamos a criticarlos, pero de cualquier manera si estuvieran los padres allí, hubiera otro gallo y les cantara. Exactamente. Ok, vamos a mirar estas escenas de lo que sucedió aquí en la Adam's Soccer League. Gracias, Mario. Sí, señor. Hasta luego. Seguimos en el programa Mi Valle. Dice el árbitro, iniciamos, iniciamos, Juventus. Inocion los pincles. Vamos a ver quién se lleva al segundo y tercer lugar, señor. Vamos a ver quién se lleva al segundo y tercer lugar, señor. Vamos a ver quién se lleva al segundo y tercer lugar, señor. Eso se está poniendo como color de hormiga, hoy en esta gran ocasión. Juventus y Juventus y Mendota, sí, señor. Ya las mamás se están agarrando sus agüitas y se están preparando para ese grito. La llevo, la llevo, la llevo, ya la checo, pase. La llevo, 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 la Los nombres de chapacos Los nombres de chapacos Los ponemos apodo Los ponemos apodo Los romeos ской rapace para hacer íntimos El asunto en una example cuandoaber El asunto en una manera del estrés La孩子 La música ¡Ánimo, Pumita, se me nota! ¡Ay, Pumita! ¡Ay, Pumita, se me nota! 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 ¡Pumita, se me nota! ¡Ay, Pumita, 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 se me nota! ¡Adiós!